que viene de perder prepara el centro Rodrigo Goiz la pone Rodrigo Vinicius y cruza en exceso ante Yassim Bunou es la primera del partido para mi gusto llamativamente libre de vigilancia Vinicius Junior no se había cumplido ni siquiera 60 segundos de hecho puesto a correr eso si en esta oportunidad Alex Vidal consiguió buena la presión de Rodrigo se queda la pelota Benzema, Benzema para Rodrigo ese envío para Rodrigo tenía pelota picadita sobre la carrera de Rodrigo zona de remate para Benzema también la pide Lucas que ahora Rodrigo avanza el jugador paulista toca Kroos para Vinicius Vinicius con Rodrigo se le escapa el control oportunidades de su equipo sobre todo veíamos el disparo de Toni Kroos con Rodrigo la pisó el jugador brasileño combina con Luke la aleja con esa pelota larga el Real Madrid son dos muy buenos amigos Rakitic y Luka Modric más de Modric recortando en seco menos de un minuto para que esto se acabe Rodrigo out as possible game changers Sevilla to my mind turns it to Aleix Vidal Fernando Casemiro Rodríguez performance absolutely superb this afternoon he's on the bench for several weeks he hasn't been at it there's a chance for Kroos again and that one just catching the back Rodrigo gets into first it's Ocampos he lays to Aleix Vidal he gets into the area lays it back to Oliver Torre planning why is there not cover why are we outnumbered he's numbered he's numbered he's numbered he's numbered